¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Epsilon en Minecraft Continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior Aunque estuve haciendo algunas pequeñas modificaciones en la casa Ya saben que cada nuevo episodio agregamos algo nuevo Por ejemplo, esto de acá no estaba Si se dan cuenta es la habitación de los cofres Porque... ¡Oh, con la fregada! Es la habitación de los cofres Porque estuve ampliando un poquito más esa zona Y ahora que estamos viajando en las dimensiones Traigo materiales nuevos, cosas nuevas cada vez Entonces, tuve que ampliar un poquito esta parte de los cofres Me costó trabajo moverlos todos gracias a esta herramienta ¡Mua! Chulada de herramienta, ¿eh? Si la pudiera besar, la besaría, pero creo que no puedo ¡Mua! Bueno Esta chulada de herramienta te permite quitar un cofre Y ponerlo en otro lugar Por ejemplo, agarro este y lo puedo mover y ponerlo acá Pero no quiero ponerlo allá, entonces lo pongo acá La tuve que hacer con diamante Este es el crafteo de esta Se hace con palitos y se hace con un diamante Ya habíamos hecho de estas, pero de pura madera Y esas nada más sirven para mover un cofre Y al moverlo se destruyen Esta no Esta tiene creo que 80 usos, me parece Sí, 80 usos de los cuales ya utilicé 34 si no me fallan los cálculos Si no me fallan mis cálculos, he utilizado como 34 Porque moví todos los cofres que estaban enfrente Los puse en la parte de atrás Enfrente puse unos cofres más Ahora solamente me falta una cosa por hacer Cheque De este lado tenemos De este lado ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ah, ok, es que aquí tengo como blue No, 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 es que está Ya me había asustado Pensé que me habían desaparecido todos los ítems Pero no, fue falsa alarma Fue falsa alarma Es que tenía el buscador activado y no me acordaba Quiero buscar un crafteo De una cosa que se hace Con el mod ese de los pilares Como donde pongo mis arcos y mis espadas Que sirve como bote de basura Y de hecho Yo lo tenía en Epsilon 1 Y ahí es donde echábamos la basura Cuando no se ocupaba algo Iba directo Hacia ese sitio Entonces quiero buscar En donde está Para poder hacer El bote de la basura Que es Creo Que es ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Creo que es este Trash pillar, sí Es este Se craftea con una perla de Ender O sea que realmente Tú echas las cosas ahí Y no se van a la basura Se teletransportan al mundo De los Enderman, ¿no? Entonces a ellos Les empiezan a caer las cosas Todo lo que tú no quieres Se lo mandas a los Enderman Y fácil Y sencillo Imagínate Pobre Enderman, ¿no? Pobre Enderman Si yo pongo uno de esos En mi desagüe Cuando yo haga del 2 Les va a llover caca A los de A los del Enderworld Imagínate Pobres Enderman Ahí todos embarrados De calabaza Cada vez que yo le jale A la palanca Agarramos una perla de Ender Y ya Pero yo creo que Con un bote de basura Es más que suficiente No necesitamos más Ponemos esto acá Ponemos esto acá Y ahí está Trash pillar El trash pillar Se pone en un lugar Estratégico Un lugar verdaderamente Estratégico Como por aquí Digo, no es muy estratégico Que digamos Pero pues Ahí se pone Mira, se abre y se cierra Clic derecho se cierra Clic derecho se abre Y ahí tú echas todo Lo que no quieras Por ejemplo Me pongo aquí Agarro estas plumas Que no sirven para nada Adiós Adiós Algún Enderman Será muy feliz Con esas 14 plumas Que yo acabo de mandar A mi no me sirven Así que Cerramos el bote de la basura Y así todo lo que no me sirva Todas las cosas inútiles Que vaya agarrando en el camino Las podré tirar Por cierto Que bueno que no lo hice antes Porque si lo hubiera hecho antes Soy capaz de que tiro todo esto Sin saber Que todo esto funcionaba Para teletransportarnos A otras dimensiones Hoy nos vamos a ir A otra dimensión Pero hay que saber a cuál En el capítulo pasado Fuimos a esta Deep Lands Podemos ir a otra Miren Por ejemplo está El cielo Está Inmortalis No sé Me suena que todos ahí Son inmortales No sé Misterium también es otra Eh Dimensión Celeve El Borean Eh Iron Mine No sé que es esto De Iron Mine Pero me lo dieron Este lo conseguimos En el capítulo pasado Creponia A ver vamos a Creponia Tengo curiosidad De ir a Creponia Porque según me dijeron Epsilon Si vas a Creponia Eh Los creepers no te hacen nada O sea son amigables Eso me dijeron Eso me dijeron Pero ya en otras ocasiones Me han dicho cosas Que no es cierto Entonces No es que yo dudo de ustedes Digo No dudo de su integridad Pero a veces son medio mentirosos ¿No? Entonces Vamos a poner esto acá Uy Oye la música Oye la música La música de Creponia Wow Que buena onda ¿Están listos señores? Un viaje más Está a punto de comenzar No sé si me voy de noche Seguirá siendo de noche ya Tal vez tendría que esperar Al amanecer A ver vamos a esperar Vamos a esperar Al amanecer Vamos a dormirnos En mi En mi deliciosa cama Que ni siquiera está aquí Está en la parte de abajo No sé por qué no la he subido Si mi casa está arriba Es una cosa Que debo Que debo solucionar A la de ya Vámonos Ahora sí Salimos por acá Cerramos estas puertas Para que no se vayan a meter Intrusos en mi ausencia Y nos vamos Directo Hacia Creponia Ah por cierto Ya se dieron cuenta Que si me regresaron Mis corazones Que me habían quitado En el capítulo pasado Se buggeó esta cosa Y me habían dejado 20 corazones Siendo que yo tenía 24 Bueno Me dejaron 20 de vida Siendo que yo tenía 24 de vida Ya se solucionó Les digo que Cerrando el juego Y volviéndolo a abrir Muchas veces se soluciona Nada más una vez No lo hizo Y seguía teniendo 20 corazones No sé por qué Eh que hubo 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 Y el portal Ok Aquí está el portal Este hay que cuidarlo Oye Y si se destruye el portal Digo Está rodeado por Grava Está muy vulnerable ¿No? A ver Tengo un encendedor Así como por si las moscas Pues sí Pero no creo que El encendedor Sirva de mucho Ok Estamos en Creeponia Se ve bonito el lugar Verdecito todo Como los Creepers Allá veo un Creeper Con alitas Lo ven ¿No? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? No veo nada más Antes de movernos Antes de cualquier cosa Vamos a poner aquí Portal Y guardar Ahí está Para saber en dónde está El portal De regreso a casa Y entonces sí Podemos avanzar Libres y contentos Y otra vez se buggeó Vean que otra vez Tengo 20 corazones Ya no tengo 24 Tengo 20 Esta gente es amigable Hola ¿Son amables? Hola No No son amigables Me vienen persiguiendo Ey Ey ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Explotan? Mira un Rey Creeper ¿Me pega? Ok Me pega Y si lo mato Explota Y me dropeó algo Bueno Al menos Uy Un Rey Creeper Estos Estos se ve que sí aguantan Estos se ve que sí aguantan Oye En serio Estoy pegando mucho Uy Esta lo mato Wow Monedas de oro Esas son difíciles de conseguir Hace Hace mucho que no conseguía monedas de oro Son difíciles de conseguir Y aquí en Creponia Las conseguimos Eso Que sigan saliendo reyes de los Creepers Creo que ya se quedaron sin Rey Creo que ya no tienen gobierno algunos Me acabo de deshacer de De su Rey Y ya no tienen gobierno Uy Un Creeper Vaca Una vaca Creeper O Creeper Vaca No sé cómo se llamará Yo voto por Creeper Vaca Hola ¿Mueres? Oh Yo pensé que si la matabas Explotaba Pero no Es una Creeper Vaca cualquiera No hace nada No hace nada Hola Monito Estás atorado Te salvo Oh ¿Puedo trepar en los árboles? Creo que sí Sí Wow Soy como el Tarzan Que siempre quise ser Oye ¿Por qué traje la cosa esta de los cofres? No entiendo Comida Es importante la comida Estoy asegurándome de tenerlo todo Creeponia Gems Sirven para hacer negocios Oh Cabeza de Creeper Buena 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 Tengo un trofeo más A ver ¿Qué hay en la cima de este lugar? ¡Ay! Me pasé Espérenme Espérenme Aquí estoy Ahora sí Señor Usted es bueno, ¿no? Es como un aldeano Que vive en la cima del mundo Para que nadie lo alcance Hola, señor Por dos Copper Coins Me da granadas Wow Puras cosas que explotan Discharge Capsule Discharge Capsule ¿Qué es esto de Discharge? Dinamita No sé por qué No me sorprende Que en Creeponia Vendan puras cosas que explotan En serio No me sorprende Ah, mírale Cambié todos mis coins Por gran Órale Órale Súmele Súmele Granadas Granadas Gracias, señor De la tienda Me voy Qué buena onda Ya veo algo Eso no estaba A ver, allá ¿Qué más? Allá hay una dungeon Eso parece otra dungeon Una dungeon Y otra dungeon Lo bueno es que el comerciante Este está cerca del portal Miren, aquí está el portal Aquí está el comerciante Allá está ese Y está ese Creo que son exactamente Creo que son exactamente Lo mismo, eh Nada más que aquí Él está un poquito más arriba Que el otro Así que vamos a este Que está más cerca Y a ver qué nos encontramos Allí adentro Debe haber un jefe De los Creepers Mira, hay otro comerciante Hola, señor Soy bueno ¿Usted qué vende? ¡Wow! Luna Bear Coin Esto Jamás en la vida Lo había visto Pero por un Luna Bear Coin Te dan 20 de oro Eso quiere decir Que son valiosos Por uno de oro Me dan 20 de plata Por uno de plata Me dan 20 de cobre Por 20 de oro Ok, esto ya Ya es normal, ¿no? Orale Puedo cambiar Mis De estos De 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 cobre Por de plata Y si consigo 20 de plata Los puedo cambiar Por uno de oro O sea Es para hacer negocios Esto Esto La tierra de los Creepers Es una tierra De negocios Nada más Nada más Y nada menos Ese es otro edificio Ese es diferente Permítanme decirles Que ese de allí Es diferente Pero primero quiero ir Con este comerciante A ver qué hace Hola, señor Perdón Lo hundí Lo hundí Y fue sin querer Hace lo mismo este Vende exactamente Lo mismo que el otro ¿Qué es esto? Creo que ellos No contaban Con que yo sé volar ¿Verdad? Oh Creo Creo Que esto es para Invocar al jefe Me cae Me cae Que si es para eso Y ellos no contaban Con que yo podía volar Y podía llegar ¡Oh! ¡Muere! ¡Ah! Movimiento rápido De dedos Matar Y volar Eso Qué bueno, Epsilon Qué bueno Qué bueno eres Eso qué es Nada Es una sombra Gigante Oye Este sí es para Invocar al jefe Lo voy a marcar En el mapa Ya De una vez Por si Venimos a matar Al jefe Algún día ¿Qué se necesita Para matar al jefe? Tal vez una cabeza De creeper O tal vez no Eh Invocación Así vamos a ponerle Invocación Se llama este lugar Eh No sé qué se necesite Exactamente Pero ya encontramos Por lo menos ya encontramos El de Deep Lands Y el de Creeponia Ya tenemos los dos lugares Mi armadura está en buen estado Tenemos la bandera De los Creepers Tenemos Jali Con Beef Bueno Es carne de vaca De vaca Creeper Para los que no sepan Esa cosa creo que también es para jefes Oye Pues abundan No es No es como que Ey ¿Qué hubo? Ey ¿Qué hubo? Oye Y si matando Creepers Es como aparece el jefe Hola señor Creeper Y si pongo una de estas No No pasó nada Por un momento me achuté Cuando vi que se puso algo Me achuté Y dije Chin Ya apareció el jefe Pero no Todavía no Todavía no es el momento Ahorita estamos explorando Las dimensiones Ya después vamos a regresar Para matar jefes Ahorita No vamos a matar Ahorita nada más Estamos examinando El territorio Lo bueno es que puedo matar Uno allí Y si no me dropea Lo que yo quiero Que me drope Puedo venir por este Y luego ir por otro Y por otro Y por otro Y estarlo haciendo así Quiero ver a los comerciantes Alguno de ellos debe vender Algo mejor Algo muy muy bueno Hola señor ¿Usted qué vende? Ey Cubo Alguien me pegó No, no es cierto Usted vende granadas Ok Ya no quiero granadas A ver voy a quitar esto A ver qué hace Esto se craftea con No pues Kriponia Briggs No se craftea con nada Pero Estos De aquí Creo que estos Si se craftean No Ah mira Caí como Tarzan Caí como Tarzan Pensé que me la iba a partir Pero no White Wask No Nada Oh este si se craftea Mira Kriponia Los de Kriponia Son los que no se craftean Pero todos los demás Si Todos los demás Si se pueden craftear Menos estas cosas Bueno me los voy a llevar Porque Pues no se Puede que sirvan En algún momento Aunque no lo creo Pero pues es bueno Tener bloquecitos De todo tipo ¿No? Explotó Bien Gracias Quiero ver Que más dropean Que más dropean Que más Oye por cierto Se acuerdan que En Deep Lines Nos encontramos A un tipo llamado Lotto Man Otra cabeza de creeper Wow Nos encontramos Un tipo llamado Lotto Man Que era un comerciante Pero él no comerciaba Con coins Él comenzaba Él comerciaba Con Con gemas Con estas gemas Que me están dropeando Estos monos Entonces Tenemos que encontrar Al Al Lotto Man De aquí Tenemos que encontrar Al Lotto Man De esta dimensión Para que Me venda algo Debe estar En un santuario Los Lotto Man Suelen estar En santuarios Unos Unos santuarios Ah ya deja De tambalearte Mono Me choca Cuando se pone A tambalear Puede ser por aquí Mira esto Que bonito se ve Tiene como Escalerita Y toda la cosa Es un árbol Arriba de un montecito Pero el monte Tiene como Una especie De escalera Y tal vez Aquí estén Lotto Man No Son árboles Extraños Eh Que hubo Se trabo Se trabo Se trabo No crean Que yo me quedé Sin hacer nada No Se trabo Esta cosa Esta muy mal Optimizado Mi minecraft No se por que No se por que Funciona tan lento Pero Asi funciona De repente Da unos bajones De fps Que no debería De dar Porque pues Oye El procesador Que tengo Y la tarjeta Grafica Era para que Minecraft Corriera Como si nada Pero no se Si sea el launcher O de que manera Le tengo que hacer Para que corra bien Pero Me gustaría Que corriera Mejor que esto Este es un Lotto Man No es un tipo De esos que cambian Coins Si miren Es de los que cambian Coins Me da curiosidad Saber Quien es el que da La De hecho de aquí Vengo Es donde quité Este bloque No Me da curiosidad De donde se consigue El coin Ese morado A quien tengo que matar Para que me den El coin De color morado Por favor Alguien que me lo diga Lotto Man Señor Lotto Man Aquí hay un Lotto Man No Hay un señor comerciante Junto con un creeper Con alas Tal vez en las cuevas A ver Vamos a las cuevas Puede que estén En las cuevas Aquí salen creepers Por montones Eso Eso me queda claro En las cuevas Salen muchos creepers Empiezo a sospechar Que no vamos a encontrar Un Lotto Man En esta zona Pero debería poderlo Encontrar Porque Si me están Dropeando Gemas Si estos creepers Me están dropeando Gemas Se supone que es porque Las debo poder comerciar Aunque en Epsilon 1 Jamás encontramos A un Lotto Man Se acuerdan Era una versión Incompleta De Eternal Isles Entonces Puede que sea por eso Que nunca encontramos A un Lotto Man En Epsilon 1 Aquí si hemos encontrado Es buena señal Significa que aquí Si existen Pero tal vez No en todas las dimensiones Recordemos que el mod Todavía no está Al 100% Tiene sus fallas Como lo que les dije En el capítulo pasado Si se me ocurre Cerrar la partida aquí O sea Guardar y salir Cuando entre Ya valió gorro Se echó a perder La partida Para siempre Entonces No podemos confiarnos Amigos míos No podemos confiarnos Voy a tragar Voy a tragar Listo Si volando No encuentro Al Lotto Man Tal vez corriendo Logre encontrarlo Parece que En Kriponia Siempre es de noche Vean que el cielo Está oscuro Parece que nunca va a amanecer Ok ya estamos cerca Del portal otra vez Creo Vamos a avanzar Hacia el otro lado Vamos a dirigirnos Hacia el otro lado En esta dirección No encontramos Lotto Man Así que vamos a viajar En la otra Dirección Tengo mis sospechas De que puede que estén En las cuevas Los Lotto Man Puede que estén En las cuevas O puede que haya Una torre especial Como esas en las que Estamos encontrando A los comerciantes Pero en dicha Torre especial Va a aparecer El Lotto Man ¿Qué es esto? Aquí si viene Si Al señor Escondido Entre las hierbas Lo recuerdo El señor De Conoja Ese señor Se llama El señor De Conoja Nada por acá Nada por allá Esa es la torre Más lejana A la que no quise ir Hace un momento Quien sabe Lo toman No Es un aldeano De Kriponia Un señor Por cualquiera ¿Por qué hay gente Buena en Kriponia Y hay gente mala En Kriponia? No lo sé Pero seguramente Es por eso Que las personas buenas Viven en torres Para que los malos No los alcancen Creo yo Que debe ser por eso Son mis suposiciones Son como una especie De easter eggs De Kriponia De Epsilon ¿Por qué la gente De Kriponia Vive en torres? Para que no los alcancen Los demás Porque todos los demás Son malos Son como personas infectadas Imagínate Imagínate la historia De Kriponia Que sea algo así Como The Last of Us ¿No? Esto hace 100, 200 años Era una tierra En la que había Pura gente buena Puros aldeanos Buena gente Que vivían En armonía Sembraban Comían Cazaban Etcétera Etcétera Pero Un día Alguno de ellos Loco psicópata Inventó Algo Que empezó a convertir A todos los demás Aldeanos En unos creepers Locos De esos creepers Que explotan ¿No? Que se auto Que se auto explotan Y Son como el equivalente A los zombies De nuestro mundo Entonces Los pocos sobrevivientes Tuvieron que subirse A las torres Para no ser alcanzados Por los locos Y así Imagínate una historia Tipo The Last of Us Pero de Epsilon Algo así ocurrió En Kriponia Quiero pensar Hola señor ¿Usted qué vende? ¿Vende cosas diferentes? Dígame que sí No Más granadas De las que no me interesan ¿Y el Lottoman? Explosives Experto Experto en explosivos Órale Es un experto en explosivos Que bárbaro señor Yo nada más soy experto En explotar Nada más en eso A ver Comienzo a sospechar Que pueden estar En las cuevas Y aquí acabo de ver Unos minerales Esto es un mineral Si Si esto es un mineral Wow Entonces hay minerales En Kriponia Esto Si yo lo cocino Eh Krip Crystal No Krip Crystal Se llama nada más Entonces no se cocina ¿O cómo? ¿Es una lámpara nada más? ¿O como para qué sirve? Según esto No dice que sirva para nada A lo mejor es para invocar al jefe ¿Quién quita? Y estos cristales Son para invocar al jefe A ver Y si pico Y si sigo picando Oh Diamante Wow Wow Diamantes en Kriponia Que bárbaro Si sigo picando Tal vez lo toman Estarían abajo Pero ahorita Por lo pronto Quiero matar de estas cosas A ver si alguno de ellos Dropea algo Que sea de utilidad Tienen que dropear Tienen que dropear Un objeto Un objeto especial Un objeto extraño Que sea precisamente Para invocar al jefe Hola Muere ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Nadie? Nadie ¿no? A ver Vamos a probar con los cristales Vamos a tratar de invocar al jefe Ya sea con los cristales O con la cabeza de Creeper Con alguna de las dos Se tiene que poder ¿Qué hubo? ¿Y la plataforma del jefe? Ya no está Tenemos que regresar A donde estaba el portal Ah Me lleva Me lleva la cacatúa Y de lo toman Nada eh ¿Dónde estarán? ¿Quién sabe? Probablemente estarán Escondidos bajo tierra También Porque Si las criaturas Del exterior Son hostiles Yo también viviría Bajo tierra No los culpo Si viven como topos Yo no los culpo Yo también me enterraría Bajo el suelo ¿O tú qué harías? Si sabes que en la superficie Está lleno de zombies Y cosas extrañas ¿No te atreverías A vivir como topo? Digo Viviendo como topo Por lo menos No corras el riesgo De que te conviertas En zombie No creo que los zombies Vivan en las cuevas A ver Quitamos esto Bien Ya cambió el tipo de piedra Se me hace que los lotomans Iban a estar abajo Se me hace que los lotoman Oye Si son como lámparas Estas cosas verdes Mira Quito una Y cada vez que quito una Como que se apaga Vean Cada vez que quito uno De estos cristales Como que la luz baja Si Definitivamente Estas cosas son como Como lámparas Pero yo tengo antorchas Así que Esto es mejor Más eficiente Oh Tienes que estar cerquita Para que se prendan Wow Que tecnología Que tecnología Esta de los Kriponios Que es eso Eso ya es nuevo Hay cosas extrañas Aquí Cosas extrañas Nunca vistas Muere 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 Ya te vi Ya te vi Muere Muere Quien más Regresenme a mi vista Por favor Gracias Ve Hechicero Un creeper hechicero Oye Hay buenas cosas Hay buenas cosas Yo voy a ir Hacia allá Que es el único lugar Donde veo que puedo Estar a salvo Mataré a este esqueleto Creeper Mataré a este Creeper volador Mataré a este Otro esqueleto Creeper Muere Bien Esta cosa que es Hechicera Creeper Ah Destruyó todo lo que Me habían dropeado Que mala onda Me habían dropeado Varias cosas Y la Méndiga hechicera Cuando explotó Terminó regándola Muere tú Y muere tú Ey ¿Qué hubo? Bueno Me confundí Perdón Perdón Vi como si hubiera un creeper gigante Pero no Son las piedras Es que dan como que ilusiones ópticas Te hacen ilusionarte A ver Por acá Nada por aquí Nada nuevo por aquí Ya cálmate Estos creepers como que lo sacaron de Mario Bros ¿No? ¿Se acuerdan que en Mario Bros Los enemigos siempre tenían alitas? Había enemigos que no tenían alitas Y había otros que sí Y saltaban como locos por todos lados Pues esto Es como una tipocopia ¿No? Chupacabras ¿Qué, qué, qué, qué ¿Qué, qué, qué ¿Qué fue? Ok, muérete Ok, muérete tú también A mí nadie Escucho que suben Escucho que suben Sí, sí los escucho Ese corre Míralo Míralo, míralo, míralo Míra ese loco Míra ese loco ¿Lo ven cómo corre? Es como el avestruz de los creepers A ver Aquí en la parte de abajo Veo cosas extrañas Tú muérete esqueletito Un creeper de De otro color Wow ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Bruja Muere, muere Oh, que la fregada ¿Qué hubo? Uno de los objetos que me dropeó Explotó Ok, lo bueno es que tengo protección Contra explosiones Entonces No me hacen gran cosa de daño Estoy viendo cosas Otro tipo de piedras, eh Vean esas cosas Y esas cosas de ahí Son piedras extrañas Tengo la sospecha de que estoy encontrando algo Estoy encontrando Esto es bedrock Esto es bedrock Muere, 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 muere Nadie, nadie De aquí yo los campeo a todos Nadie me va a golpear Y siguen llegando Qué infelices Ya dejen de aparecer cosas Bien Voy a poner una antorcha por aquí Otra por aquí Otra por aquí Para tener una mejor visibilidad, ¿no? ¿Mueres? Quiero quitar una de esas piedras Pero tengo que Esperar a que Me dejen de molestar estos ¿Qué tal si quito una de esas piedras? Y aparece un jefe Uno nunca sabe Lo que puede aparecer Si quitas una de esas cosas Monedas de oro Son las mismas que ya tenía Bueno, bueno, bueno Aquí ya no hay nada Creo Ese ruido ¿Qué fue? Uy, carajo ¿Vieron cómo le aceleró De la nada? Oh Es este creeper de aquí Míralo 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 Esos son raros, eh Esos creepers Que tienen esa Cosita que les da vueltas No sé ustedes Pero a mí se me figura Que son medio raros Como que son esos Los creepers Que me van a dropear El 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 objeto Que necesito Creeper stone Piedra White Estos los voy a tirar Ya, no me sirven Ya, me rendí con esos materiales Ya vi que no sirven para nada Son como de decoración Eh, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Se acelera de la nada Se acelera de la nada Le tienes que atinar Antes de que se lo ocurra reventar Eh, ¿qué hubo? Pero, ¿por qué explotó? Si sí lo maté Wow Qué desastre están haciendo Bueno Yo voy a tratar de quitar esto de acá ¿Qué es esto? No sé Pero para algo Puede que sirva Ahí viene otro Estos locos Corren demasiado rápido A ver ¿Se lo agarré? Mmm Tiraré este Oh Lo quité ¿Qué, qué, qué hubo? Pájaros en una cueva ¿De dónde? ¿Pero de dónde están fuera de su hábitat natural? No manchen Eh, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Chupacabras Otro esqueletito Les digo que no me dejan quitar las cosas a gusto Oye Pero Traté de quitarlo Y no se quita Simplemente se destruye Ah, da pólvora Creo que si lo rompes Esta cosa te da pólvora No Simplemente se rompe Y ya Se rompió A lo mejor tengo que quitarla Con el otro pico A ver ¿Habrá más? Aquí hay una lámpara Voy a buscar A ver si encuentro otros más Y voy a tratar de quitarlos Con el otro pico Con el que quito Con el pico Que quito la obsidiana Aunque yo vi como que me había dropeado Este, pólvora Aquí puede que encuentre algo Nada 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 Eso es como una Como un agujero Eso es una trampa Eso es una trampa para mortales Me llevo esto Con permiso ¿Una brujita? No, esta no es brujita ¿Qué rayos? Ya me estoy decepcionando Ay, aquí están Bien Esta si era brujita ¡Muene, muene, muene! ¡Oh, que la! ¿Quién fue? Uy, ve que tremenda explosión Se aventó este No sé quién fue el loco Que explotó ahí Pero se aventó una explosión tremenda Vamos a sacar este pico De acá Este Con este es con el que quito La obsidiana Sí, mira Con este si se quedan Gua, 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 gua Gua, gua, gua Gua, 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 gua Gua, 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 gua Gua, 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 gua Gua, gua, gua Ok Con estos dos Puede que con estos objetos Se invoque Ornamite Ore ¿Y esto qué hace? No, esto se cocina Y cuando lo cocinas Sacas esto llamado Ornamite ¡Wow! Sirve para hacer armadura Si yo ni en cuenta Inmunidad a las explosiones Oye, pues esto lo necesitaría para ¿Para cómo se llama esto? Escuchó a alguien caminando Para matar al jefe Del De aquí de Kriponia Porque No sé ustedes qué piensen Pero yo sospecho Que el jefe de Kriponia Explota O si no explota él Por lo menos Lanza muchas explosiones Entonces se va a requerir De ese tipo De materiales Oye, pues Habrá que venirnos En algún directo De Epsilon o algo Ahí hay otras cosas arriba Oye, esos son nuevos Esos son nuevos Ah, son los de colores Vieron que en el crafteo Se ocupaban unos de estos Pero de colores Creo que son esos Creo que son estos de aquí Ok Vamos a abrir Vamos a subir A subir A subir A subir A subir A subir Bien, aquí Voy a quitar esto Con permiso Con permiso Con permiso A ver, vamos a quitar Ese 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 Sonores Estos los cocinas Y después de cocinarlos Te van a dar El material ese Que como se llame El material ese Como se llame No quiero esto No quiero esto tampoco Escucho pasos Escucho pasos De creepers Ya dejen de estarme Campeando Por favor Yo nada más Quiero recolectar materiales Si recolectamos Lo suficientes Podemos hacer una armadura Con inmunidad A las explosiones Pero Para esa armadura Se necesita tener Todo el set De la armadura Como que todo el set Epsilon Si O sea Todo el Toda la armadura completa Si tienes la armadura completa Tienes inmunidad A las explosiones Y veo algo muy grandote Por allá Creo que es un demonio Si Si Definitivamente Definitivamente es un demonio Oye me faltó quitar uno Me faltó quitar Uno de Uno de Estos Ahí está Eh Que tal Ese pulso que tengo Para trepar Soy un trepador Profesional Bajamos Nos llevamos esto Y creo que es suficiente Creo que con esto Me doy por servido Ya sé Ya sé más o menos Lo que te encuentras En En creeponia La finalidad De estar explorando Las Las dimensiones Es ver Que nos podemos encontrar Ya vimos Que es lo que se puede Encontrar En En las cuevas Te encuentras minerales Si Minerales buenos Si Minerales muy muy buenos Este Mi armadura se está rompiendo Yo me tengo que largar Lo único que lamento Es que no encontramos Al Lottoman Eso es lo único Que no Que Que lamento No haber encontrado Al Lottoman Pero al parecer No está En las torres esas Eh Tampoco he visto Ninguna estructura Que 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 parezca importante Como para decir Pues ahí hay un Lottoman No Ya muérete Muérete Me llevo Estas quemas Y yo recolectando Tantas quemas Para 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 comerciar Con el Lottoman Pero no No se pudo No se pudo Vámonos Estamos de regreso En casa ¿Ves la armadura? Si me la gastaron Si me la alcanzaron A gastar bastante Vámonos de aquí ¿Qué tal? ¿Cómo están mis dinosaurios? ¿Qué dice el Velociraptor? Bien Eso es todo ¿Qué dice mi Terodáptilo? ¿Lo puedo montar? Ojalá y sí Si se pudiera hacer una silla de montar Para montar a mi Terodáptilo E irme volando a todos lados Estaría bueno Porque ya no necesitaría el Pegaso Que por cierto Vean que tengo estos dos corazones de oscuridad Los corazones de oscuridad Son para hacer al Pegaso Bueno Sirven en el proceso para hacer al Pegaso Así que Yo quiero a mi Pegaso Sea como sea El único problema es que no he encontrado Caballos ordinarios O sea caballos originales de Minecraft Y los ¿Qué es esto? ¿Qué son estos? ¿Qué son estos? ¿Y qué están haciendo en mi territorio? Muérete araña ¿Vieron que trató de secuestrarme un pájaro Y lo maté sin querer? Trató de secuestrarme Y se murió Por magia Ahora Esta bandera Y estos palitos No los ocupo Bien Tengo otras banderas más Para mi colección Banderas Banderas ¿Dónde las voy a poner? Supongo que aquí afuera ¿No? Esta es de Blood banner Blood banner Esta no la tenía La ponemos acá Y tenemos esta de Kriponia Los banners De Kriponia Ahí va ¿Eh? Mi colección de banderitas Va de aumento Aunque tengo ahí una repetida De hecho tengo dos repetidas Este estandarte ¿Por qué se pone así? No sé si se puede cambiar de posición Pero bueno Como sea Alcanzamos a encontrar algunas cosas Déjenme las pongo en el horno Ya para que se vayan cocinando De una vez Estos ores Y estos ores Vean Jewellite Jewellite Estos son Jewellite Y estos son Ornamite Mmm Ornamite Y Jewellite Tengo cinco Y tengo dos ¿Cuánto se necesita Para hacer la armadura? Tres Y cuatro Uff Si hubiera sido al revés Ya hacía la armadura Aunque para el casco Si me alcanza Para el casco si me alcanza No es una armadura Que tenga mucha defensa Que digamos A ver Ocho Y seis No pues si Si tiene algo de defensa Pero yo la verdad La verdad Prefiero la armadura que tengo Porque son gemas de poder Y me dan un montón de atributos Diferentes atributos Velocidad de movimiento Eh Sanidad Etcétera 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 Así que prefiero quedarme con esta Por lo pronto Y hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Aquí en la parte de abajo Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal También síganme por mi canal de Twitch Está aquí abajo en la descripción Vamos a estar subiendo Un montón de directos en Twitch Eh Muy probablemente Hagamos una serie De Minecraft Que va a estar Única Y exclusivamente En Twitch Para que no se la vayan a perder También estaremos haciendo directos De muchos otros juegos Que no subimos Aquí en YouTube Así que estén al pendiente Se acuerdan de The Legend of Zelda ¿No? Va a regresar Pero en Twitch Así que Eh Pueden estar viendo Allí los directos Que vamos a subir No se dejen engañar Porque hay unos que piensan Que en Twitch Te cobran por ver los videos No es cierto Es exactamente lo mismo Que en YouTube Tú puedes ver los directos Al igual que los ves en YouTube Y no te cobran absolutamente nada Puedes comentar Podemos estar platicando Etcétera 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 Si te perdiste el directo Creo que también se queda guardado Ahí en el servidor de Twitch Como por unos 20 días Algo así Se queda guardado por un tiempo Así que si te lo perdiste Todavía tendrías chance de verlo Por un tiempecito más Así que síganme por el canal de Twitch Para que estén viendo los directos Que vamos a subir Me despido Y nos vemos la próxima Chao Voy a poner mi trofeo Claro Mi trofeo Mi trofeo sobre todo Dije que iba A ver si podíamos invocar al jefe Pero después de que encontramos la cueva Creo que preferí quedarme con la cueva Al fin y al cabo Nos encontramos cosas Ya tengo una cabeza de creeper Y aquí tengo otra Pero esta no sé Tal vez servirá para Se ve tan chiquita Se ve tan chiquita la cabeza Ahí mero, ¿no? Ahí mero ¡Oh, mira! Se combina con mi skin La cabeza de creeper Se combina con mi skin ¡Wow! Esto se ve épico Esto se ve muy bien ¡Ok, perdón! Todo esto se ve tan chiquita la cabeza